¡Suscríbete al canal! Y yo, debemos hacerlo sin condón Tú eres una gitana, me habla al oído diciendo que me quiere ver Solo bebe bucanans y yo busco la forma de poderte complacer Tú eres una gitana, me habla al oído diciendo que me quiere ver Solo bebe bucanans y yo busco la forma de poderte complacer Esa mami me tiene loco, con sus caderas causa alboroto Sus movimientos de terremoto, las poses que hacen todas sus fotos Que publican el Insta, se siente una artista Mujer de revista, modelo en la vista Se escucha mis temas y baila la pista Canta los coros, los tiene en su lista De reproducción, suenan en su habitación, le encanta el reggaeton Mientras le quito el pantalón, de fondo que bien se siente y completa la canto Es adicta por el perreo, se tira un tumbao que lo vio y no me lo creo A los hombres les hace el feo, todos quieren con ella y eso ya tiene dueña Tú eres una gitana, me habla al oído diciendo que me quiere ver Solo bebe bucanans y yo busco la forma de poderte complacer Tú eres una gitana, me habla al oído diciendo que me quiere ver Solo bebe bucanans y yo busco la forma de poderte complacer Y yo quiero darte, quiero chingarte Dame el link de tu perfil, ¿quién lo comparte? Desde que llegaste, en mí te fijaste Y la foto que subí, la reaccionaste Y yo quiero darte, quiero chingarte Dame el link de tu perfil, ¿quién lo comparte? Desde que llegaste, en mí te fijaste Y la foto que subí, la reaccionaste Heyy, yey Yey Wildin' Beats Hey G, G, G Pro Ay